Hola que tal amigos de Youtube, muchas gracias por estar viendo este video nuevamente y pues en este video vamos a hablar de accesorios que no son legales o accesorios inlegales para las motocicletas pero que son muy útiles y pues en primer lugar el accesorio que la verdad me gustaría tener pero aún no lo he podido conseguir es este es un sistema que oculta las placas de tu motocicleta, existen varios, por ejemplo este este más que nada es para vehículos pero también se le puede poner una motocicleta ya que las placas que están haciendo pues ya están un poco más grandes pues se ve como un portaplacas como un excepto que tiene un control tiene unos cables que van, se puede decir a un procesador posteriormente este se regula por el control remoto tú tienes este control en tu llavero o sea lo que significa, tú tienes la llave, tú pones la llave, tu moto la prendes y pues el llavero siempre lo traes ahí colgando el día, esto para que te puede ser útil esto la verdad esto nada más es útil para escaparse de problemas porque digamos, quien quiere ocultar la placa una persona que va a robar algo, una persona que hizo un delito que no quiere que apunten las placas o sea, esto básicamente se hace cuando hay problemas o con la motocicleta o con la policía pero la verdad es un accesorio muy cool porque wow, cortar las placas, imagínate esto a mi se me hace bien porque en ocasiones vas a toda velocidad y las fotomultas que traen, te toman la foto y te toman la foto y pues aquí con este accesorio básicamente tapas tu placa, la vuelves a destapar y pues ya, nunca te llegó la fotomulta existen unos como estos que son básicamente como un cierre este plástico va bajando hasta que tapa totalmente la placa y otros que únicamente levantan o bajan la placa como por ejemplo en esta foto que ahí se ve la policía porque esta moto fue una moto que agarraron una Hayabuse y pues vean el sistema que tenían para que la placa se hiciera para abajo y ya no se pudiera ver nada Otra cosa ilegal que tal vez no sabías y digas bueno, ¿por qué las luces de LED son ilegales? No son ilegales muchas pero aquí por ejemplo en México es ilegal que tú uses las puedes traer en tu vehículo pero no las puedes usar uses de LED de este tipo o esta tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 LEDs hay unas lámparas que traen hasta 48, 50, 100, 200 LED por ejemplo, esta yo pienso que todavía es pasable pero ya una lámpara con alrededor de más de 30 o 40 LEDs focos de LED que tú puedes poner en tu motocicleta en el frente o donde tú desees que ya es muy común que traigan estas luces de LED es ilegal ¿por qué? porque la luz que emiten es muy incandescente muy iluminante lo que sucede que si tú vas por ejemplo por una avenida y es de noche y tú prendes estas luces con tu luz primeramente con la luz normal de tu moto tienes para ver pero si tú quieres todavía más luz y prendes estas luces se va a ver bien vas a ir aluzando toda la avenida pero también vas a ir encandilado a las personas que vienen del lado contrario y puedes provocar un accidente es por ese motivo que muchas de estas luces no están permitidas en algunos estados de México aquí en Guadalajara les puedo decir que no están permitidas veo muchas camionetas que los traen pero pues esas camionetas pues o son jeeps o se van a lugares por ejemplo donde no hay vehículos pues a la terracería a divertirse un rato y pues pueden usar estas luces en la noche pues porque ahí si la verdad no se ve nada pero en la carretera no se pueden usar vamos con otro accesorio que es muy útil en algunos casos así como el que esconde las placas pero es ilegal este en el reglamento de tránsito y en los reglamentos pues que nos rigen a nosotros como conductores de motocicletas y pues a nuestra motocicleta dice como para los carros y como para las motocicletas la placa debe de estar en la parte posterior en la parte delantera del vehículo en el centro y atrás en este caso las motos nomás tienen una placa va en la parte trasera no va a un costado no va arriba no va por debajo no va volteada no puede ir a un costado si te ve un oficial de tránsito aquí en Guadalajara con un porta placa como este al costado de la moto te va a detener y te va a decir que ahí no va la placa como te puedes escapar de eso si tú no tienes base para poner la placa atrás de tu motocicleta no tienes base entonces por lo tanto recurriste a ponerla al lado pero si ellos ven que tú tienes una base para poner la placa atrás de tu motocicleta hasta mero atrás te van a poner una multa o van a querer una buena mordida aquí tenemos el porta placa y pues vamos al último que ay pues bueno no es el último pero es uno de los que ni siquiera yo creo sabían es ilegal cambiar tú vas a decir oye pero voy a cambiarle el exhaust a mi motocicleta no es ilegal que se lo cambies pero si tu moto emite mucho sonido es muy ruidosa esto te puede generar multas de hecho en Estados Unidos y en algunos países traer un escape o que tu motocicleta haga un exceso de ruido eso genera una multa ya que todas las motocicletas traen un escape que es el silenciador original de fábrica para la moto que regula más que nada ese ruido que la moto genera obviamente se escucha mejor y más recio con un exhaust con un escape que tú le cambies pero es ilegal o peor tantito que no lo traigas aunque aquí en México es difícil que te agarren no ponen tanta atención en eso pero bueno el último y este se me hizo interesante vean este accesorio este es más que nada como un escondite ¿no? es un escondite para que tú puedas ocultar es como un estuche y tú puedes ocultar aquí armas o puedes ocultar no sé algunas cosas que pues tú consideres que necesitas ocultar y por último les voy a enseñar el otro no mala suerte creo que he perdido la foto pero nos vamos a despedir con esta hermosa Ducati muy bien pues esto ha sido todos estos fueron los accesorios accesorios inlegales para las motocicletas ya vienen más videos si tienen alguna duda acerca de un problema con su motocicleta recuerden que hay un video que está titulado los mejores mecánicos del mundo ese video ahí en los comentarios hay alrededor de 15 o 20 mecánicos que pues con algunos ya tuve el placer de platicar con ellos y discutir un poco acerca de esto que están dispuestos a ayudarte a ti como suscriptor que tienes una duda vete a ese video se llama los mejores mecánicos del mundo está en mis videos búscalo y lee los comentarios una vez que le das los comentarios escribe tu duda escribe tu pregunta y los mecánicos o yo nos vamos a encargar de resolver tu problema o tu pregunta muchas gracias por esto hasta luego y recuerda dejar tu like y un comentario al final del video hasta luego